Que lo llaman el negro y también toca con Dios Y cuando iba a comenzar la parada, la parada Aparece en el momento un gran señor, un gran señor Me llamo Armando Moscote, en la tierra fui un cantón Y por cosas de la vida, hoy con ustedes estoy Me llamo Armando Moscote, en la tierra fui un cantón Y por cosas de la vida, hoy con ustedes estoy Y si más no recuerdo tú, tú eres el negro Alejo Y si más no recuerdo a ti, a ti te llaman Héctor Y si más no recuerdo tú, tú eres el negro Alejo Y si más no recuerdo a ti, a ti te llaman Héctor Pero el viejo Pablo López, entonces le preguntó ¿Tan qué razón de Adalíes, que tanto te acompañó? Con la peca con Sirino Castilla, Juancho Polo tocando su acordeón Y Guillermo mi trajo con el canto, improviso con un verso para todos Que todos me acompañen a cantar, que la fiesta se haga celestial Y me lo voy a llevar para mi cumpleaños Alvarito López ¡Vamos, Lucas! ¡Feliz! ¡Fielmente! Estamos en el cielo Y con muchos amigos Vamos a organizar Para Freddy Molina Y para una biodasa El primer festival Mucha nostalgia sentimos de la tierra Pedro Castro Ese valle querido Que tanta alegría brotió Y muchas mujeres lindas La que un día pudo mostrarnos A la cual le dejamos En pedazos el corazón Y a ratos de comenzar En el cielo de Apaganda Apareció un muchacho De apariencia musical Me llamo Rafa Lorozco Mi profesión es cantar Llegué de la tierra hace poco Hay a las cosas normal Y si quiere les cuento yo Y si quiere les cuento Lo que está sucediendo ya Lo que está sucediendo Y si quiere les cuento yo Y si quiere les cuento Lo que está sucediendo ya Lo que está sucediendo La vida no vale nada No representan a los hombres Y menos que uno se acaba Y menos que uno se acaba Grandes valores Rafael con su canto sentimental El regalo con el alma Dios del cielo Que pide a mis colegas En la tierra Que con mucha nostalgia Los recuerdos Que pide a mis colegas En la tierra Que con mucha nostalgia Los recuerdos El regalo con su canto Y menos que uno se acaba Y menos que uno se acaba ¡Oye, Tony! ¡Oye, Tony! ¡Tony Motola! ¡Tony Motola, dame razón de Thalía! 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 ¡Fallé! 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 ¡Tenía que grabarla! ¡Fallé! 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 Gracias